Superastro, el astro que te hace millonario. Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo número 4032. Estamos en Superastro Sol y para hoy, jueves 26 de agosto, nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y el ganador, número 4, 5, 2, 3, cáncer. Verifiquemos juntos el resultado y gana el número 4, 5, 2, 3, con el signo cáncer. 45, 23, el signo es cáncer. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos los felicitamos. Consulten nuestra página web los resultados del instante. Gracias. Gracias.